Team X-Renches, if you want me, enjoy me Ok Llegamos Y... Park, Winger, Aaron, ¿dónde estamos? Oye, Park, ¿qué hay en la bolsa? Uy, sí la encontraste Hoy estamos en la Feria Estatal de Texas Oh, sí, me gustan las ferias También te emociona, campeón Y en esta bolsa está mi desafío para ti hoy ¿Te gusta? Me gusta Ok, allá enfrente hay una feria y... Ok Ahí hay todo tipo de atracciones Sí Y si tú ganas tres pequeños premios en esos juegos Podrás canjear el Dino Premio Secreto que está en la Dino Bolsa Increíble, ¿suena divertido? Sí Ok, guardemos la bolsa y después venimos por ella Ya que hayas ganado, eso sí lo haces, no lo olvides ¡Corre! ¡Sí, vayamos a jugar! ¡Tres, dos, uno, Feria Estatal! Gran foto, ahora hay que seguir la aventura ¿Listo? ¡Listo! Acércate Oye, espera Podría ser algo así, podría ser algo enorme Tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex Oye, oye, eso está muy mal Y mucho Aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él Ok Así es Haremos esto, salir de la Feria Estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios Ok Ok, por allá Sí, allá Sí, allá Abre los ojos, tenemos que estar atentos a ese dinosaurio ¿Lo ves por alguna parte? No A ver, ¿cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé No sé, necesitamos un plan Sí, vemos desde arriba Ah, sí, claro, para que podamos ver hacia abajo Sí Ok, a ver ¡Uy, lo tengo! ¿Qué tal los troncos? Subamos en ellos y nos llevarán arriba Nos llevará a la cima Ok, vayamos a los troncos ¡Te ganaré! Ranger L.B. es el viaje en troncos ¡Sí! Subiremos a la cima Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor Quizá ahí encontremos al dinosaurio ¡Corre! Relájate y disfruta el viaje Oye, creo que estamos acelerando ¿Ya viste los cocodrilos? Sí, pero ¿ves algún dinosaurio? No, aún no Oye, esto está genial Es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elby! Listo, aquí voy ¡Wow! ¡Wow! ¿Te digo algo? Olvidé que teníamos que buscar al dinosaurio Y yo Fue muy divertido Y nos mojamos mucho Sí Pero no tuve tiempo de ver al dinosaurio allá arriba Tienes razón Tenemos que ir más alto Ah... Oh, creo que ya sé dónde Ven conmigo Ok ¿Qué te parece, Ranger L.B.? ¡El Texas Skyway! ¡Sí! Si subimos a una de esas góndolas de ahí Nos va a llevar por encima de toda la feria ¿Comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo Ok Ok, hay que subir Ya es hora, muchacho Quiero que te fijes bien ¿Ves algún dinosaurio? No, no veo nada Solo hay gente Sí, pero eso no ayuda, Elby Estamos a la mitad de la feria No pierdas detalle No veo nada ¡Ah, qué bonito! La gran estrella de Texas Me gusta mucho Eso me da una idea Si no podemos verlo desde el interior del Skyway Tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas ¡Qué gran idea, no crees, Elby? Vayamos allá y buscamos al dinosaurio ¿Te gustaría jugar algo en el camino? ¡Hola! Mira, es la Rueda de la Fortuna La gran estrella de Texas La más grande del hemisferio occidental Ok Desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! Ya estamos en la gran estrella de Texas Hay que estar muy atentos para ver dónde está ¡Ay, no estoy seguro que esto funcione! ¡Nos estamos tambaleando, sientes! La verdad, no sé si sea buena idea dar vueltas Lo bueno es que no comí, te salvaste Estamos en la cima Fíjate alrededor a ver si lo encuentras ¡Qué miedo! ¡Uh, ya viste! Todo se ve diminuto Aunque tal vez podríamos subir aún más Ahí sí estaríamos en la cima, ¿no crees? ¡Hay que ir! Ok, en cuanto bajemos iremos directo a la punta de esa torre ¡Prepárate! Es hora de subir aún más ¡Wow! ¿Ya viste? A eso le llamo altura ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la Torre de Texas Desde ahí sí podremos ver lo que sea Si hay algo seguro lo veremos ¡Bueno! ¡Te reto a ganarme! ¡Yo me ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Aaron? Sí, muy bonita ¿Puedes ver algo? No, nada Oh, ahí está la gran estrella de Texas Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí Tranquilo, relájate No pasa nada en esta cápsula con forma de ovni Ok ¡Ya estamos a punto de aterrizar! ¡Incierto! Vamos a salir Terminas tu reto Y olvídate del mensaje Ya no importa Vamos a ignorarlo por ahora Ok ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! Hazlo, campeón Enséñanos qué tan fuerte eres ¡Sí! ¿Lo vieron? Eso hablaba Enséñales Eres el mejor Hazlo ¡Oh! ¡Perfecto, Elby! Derriba uno más ¿Qué? ¿No ganó nada? Sí A ver, ¿qué premios tienes? ¿Cuál lo sacó? ¡Oh! Es un Pokémon La llama ¿Prefieres la llama? Sí La llama de... ¡Lo hiciste! ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá! ¿Sí? ¡Llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! Hay que intentar Agárrala Ok, dame tu llama Y tú juegas ¡Oh! ¡Reventaste uno! ¡Y otro! Bueno, vas por el tercero ¡Sí! ¡Lo hiciste! A ver, ¿cuál vas a querer? El pulpo ¿El pulpo de ahí? Sí, ese de ahí Ok Gracias Excelente Sí Ok, ya tienes una llama y un pulpo Sí, ya tengo dos Uno más para que puedas canjear el premio mayor ¿Quieres seguir jugando? Está bien Ok, tienes que jugar un juego más ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! ¡Las pistolas de agua! ¡Sí! Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Adelante! ¡Oh, no seas tramposo! ¡Empezaste antes que yo! ¡Hay que darle al centro! ¡Esta es casi! ¡Gració! ¡No ganaste! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No hiciste tu premio! ¡No! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡No hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger LV Tengo mi banderilla Y tú el premio que te había prometido ¡Así es! ¿Estás listo? ¿Para ver lo que está dentro de la bolsa? Mmm... Creo que me quedaré con esto ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok Si quieres puedes quedarte con los peluches Ahora no sabrás nunca ¿Qué era la sorpresa? ¡Espera! En fin, la voy a guardar ¡No, no, no! ¿Qué? Cambié de opinión ¡Espera! Ok Si la quiero Si esto quieres ¿Está bien? Guarda los peluches Los llevaremos al centro de control Quizá los zapatosaurus bebés jueguen con ellos ¡Uy! ¿Ya viste ese lugar? ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! ¿Qué... ¿Qué es esto? Oye, había un dinosaurio allá Aunque quizás me equivoqué No, no era nada Dame eso No hay que dejar basura ¡Ay, ya lo saqué! A ver, el vi ¿Qué es? ¡Mira esto, Ringer Aron! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet Que arroja dardos por el hocico ¡Me gusta mucho! Enséñame cómo funciona Ok Hay que agarrarlo de aquí Ok Y esta pierna La tienes que empujar hacia atrás Así Y entonces empieza a rugir ¡Me encanta cómo ruge! ¡Y sus ojos se encienden! ¡Mira estos dientes! ¡Me gusta! ¡Sí! Bueno, ok ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok Te enseño Fíjate bien ¡Ah, ya vi! ¿Ya entendiste? Sí, claro ¿Y cómo se la ensalda? A ver, te voy a enseñar Se jala la cola ¿Jalamos la cola? Y entonces mira lo que hay Ya no le quitas la base Así ya lo hiciste Ok, ya Ahora apunta ¡Ahora apunto y fuego! ¡Oh, qué cool! ¡Yeah! El T-Rex nunca sabría que eso es un arma lanzadardos ¿No es así? Sí, cierto Oye, aquí hay otro Tenemos más para disparar Es un dardo con ventosa y se pega Y además Para que practiques Quiero ver si le puedes dar al centro Ok Hay que lamerlo, qué asco Lo colocamos Muy bien Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo Apunta Apunta, Elby Pero no a mí Y fuego ¡Le di! ¡Oh, no lograste! Si adhiere bien en el blanco, vamos a despegarlo Sí ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, quince! ¡Oh, quince! Eres bueno, ¿eh? Recuerda no dispararme ¡Oh, voy! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad! ¡Rápido, nos abre en la feria estatal! ¡Es un espíritu! ¡Sí! Ok Ok Rápido, ven No dejes de apuntarme Ok Quien haya enviado ese mensaje De que algo enorme Y horrendo Iba a estar en la feria estatal No mentía Ahora vemos un raptor por allá ¿Y ahora qué? No hay que dejar que llegue a la feria No queremos que cause pánico ¡Oh, ajá! Tenemos esto para ahuyentarlo ¡Oh, eso lo íbamos a hacer! ¡Sí! Muy bien Vamos a cargar el T-Rex Y le dispararemos Lo voy a poner ¡Shh! T-Rex, no te cuido Está bien Ahora ve a rodear el lugar Y le disparas ¿Está bien? Ok Aquí te cuido Tranquilo, te cubro Ok En silencio ¿Quién es? ¿Estás listo? Te tengo en la mira, raptor Sí Esta es la posición perfecta Para dispararme ¡Ahora! Disparale ya, Ranger LB ¿A dónde vas? ¡Fue, cultivelos y raptor! ¡Woo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Lo ahuyentaste! ¡Ja, ja! Dame cinco ¡Alejaste al raptor! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control Quizá el raptor sea de nuestro parque Y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria Ahora Big Tex está a salvo ¡Sí! Y la feria también está a salvo ¡Sí! ¡Visión cumplida! ¡A la camionita! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh no! Voy a ir ¡Pero espera Ranger Jade! ¡No lo hagas! ¡No estás entrenada para ir! ¿En dónde estará el T-Rex? Tengo que encontrarlo ¡Sí! ¡Sí estaba muy alto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Hey T-Rex! ¿Por qué no bajas y me comes? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Ok Tengo que encontrar mi pistola Nerf ¡Oh! ¡Excelente! Creo que ya la encontré Ok Pensé que la había perdido cuando cayó Mejor la pongo en mi mochila Para que no vuelva a pasar ¿Y mi walkie-talkie? El walkie-talkie Seguramente cuando cayó Se hizo mil pedazos Bueno No importa Conseguiré otro en el centro de control Será mejor que vuelva pronto Creo que la temperatura está bajando Y ya tengo frío Debo regresar A la incubadora con el B ¿En dónde estará el Ranger Aaron? Veré si puedo localizar ¿Me escuchas Ranger Aaron? Ranger Aaron ¿Me copias? Aquí Ranger J No Nada Nada, nada, nada ¡Ey! Una cuerda Debió dejarla el Ranger Aaron ¡Ranger Aaron! ¡Es un T-Rex! Toma esto, T-Rex ¡Sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Vete! ¡Ya, ya, ya! Se fue ¡Qué bien! ¿Y ahora cómo voy a cruzar por aquí? Veamos Lo logré ¡Cool! Ok ¡Eh! ¡Ranger Aaron! ¿Me escuchas? ¡Wow! Este lugar sí que está bastante alto ¿Estás allá abajo, Ranger Aaron? ¿Pero qué es eso? Es algo amarillo Ok Voy a usar la cuerda que dejo aquí ¡Uh! ¡Eso fue intenso! La forma en que bajé por ahí Fue como... ¡Sí! Gracias a mi fuerza Yo sostuve la cuerda ¡Qué pena que Ranger Elvino estuviera ahí para verme! ¡Y hablar! ¡Y el T-Rex! ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Eso fue muy... ¡Uh! Hablando del T-Rex Debo llevar los huevos al incubador Antes... Antes de que se congelen ¡Uh! ¡Qué frío! Si no me terminaré congelando yo ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso fue fácil! ¿Dónde está esa cosa amarilla? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el walkie-talkie de Ranger Aaron! Pero no lo veo por aquí ¡Oh! Por allá veo unas huellas Quizás son del Ranger Aaron Las voy a seguir ¡Ah! ¡Hay más por ese camino! Debo reportarme al centro de control ¿Me escuchas, Ranger Elv? Adelante Te escucho, Ranger Jay Estoy siguiendo al Ranger Aaron Y ya bajé por la colina No encuentro señales de él todavía Pero me encontré su walkie-talkie ¿Su walkie-talkie? ¿Pero en dónde podría estar? Encontré huellas en el lodo Creo que son... Del Ranger Aaron Las voy a seguir para encontrarlo Creo que ya sé a dónde fue Tomaré mis cosas Y voy a intentar encontrarlo ¡Sí! ¡Excelente! Seguiré su rastro Y nos veremos después ¿De acuerdo? Cambio y fuera ¡Ay no! Perdí su rastro ¡Ya no hay más huellas! ¡Ya sé! Usaré mis gafas infrarrojas ¡Ahí está! ¡Lo encontré! ¿Y... ¿En dónde está el centro de control? Es que casi no paso por aquí No tengo idea por dónde está ¡Ah! ¡Ah! Eso sonó como un dilophosaurus Mejor me comunico con... ¿Y mi walkie-talkie? ¡Ah sí! Que se hizo mil pedazos Cuando... ¡Ah! ¿Quién eres tú? Soy la Ranger Jade ¡Oh! Por supuesto Ranger Jade Tú eres el Ranger Aaron Así es Ese soy yo Un placer Sí El placer es mío Al fin nos conocemos ¿Ah? Sí Creí que eras más alto en persona Ah sí Bueno Es porque tú estás parada En una roca Sí Sí Lo entiendo Oye ¿Y qué estás haciendo aquí? Bueno Pues bajé por la colina Y como vi tus huellas Te seguí hasta aquí Ah claro Sí Bajé porque estaba huyendo del T-Rex Recolecté unos huevos Sí Ahuyente al T-Rex por cierto ¿El T-Rex huyó de ti? Sí Él huyó con mi super arma Ah ok ok Tengo que llevar estos huevos Al centro de control Para que Ranger Elby Los coloque en la incubadora No el Ranger Elby No está en el centro de control Él dijo que saldría a buscarte Y llevaría todo su equipo Ah ok Creo que ya sé a dónde fue Ah sí Pero bueno Creo que escuché a un Dilophosaurus por aquí Entonces te recomiendo Que tengas mucho cuidado No puede haber un Dilophosaurus por aquí A menos que hayan abierto Mejor me voy ya Revisaré las barreras Y que todo esté en orden Nos vemos después Ok Ok Nos vemos Ranger J Muy bien Casi llego Esperen un minuto Eso ¿Qué es eso? Se está moviendo ahí en las hojitas Creo que es un armadillo Es fácil encontrar un armadillo en Texas Eso es Muy bien Se fue Wow Es más rápido de lo que pensé Oye Ponte el cinturón de seguridad Veamos qué es esa cosa Wow ¿Qué es esto? Wow Pero si es un arma de dardos tranquilizantes Me la encontré Ahora es mía ¿Y eso? Es el Dilophosaurus Tengo que irme de aquí Mejor a Lu ¿Ahora qué hago? Subiré a este árbol Tú puedes ¡Deprisa Ranger Aaron! ¡Solo hazlo! Oye Dilophosaurus Sigue tu camino Estoy a salvo en este árbol Aquí no me alcanzas ¿Te vas a quedar ahí? Por favor ya vete Traigo huevos en esta mochila Debo volver al centro de control Y ponerlos en una incubadora Para salvar a tus otros compañeros ¿Entiendes? Ya que él se va a quedar ahí Necesito una distracción Veamos qué hay en la mochila Esto Se me cayó un huevo ¿Ya viste Dilophosaurus? Ya solo me quedan dos Ya déjame solo Crema de afeitar Veamos si esto te distrae ¡Ay no! Creo que no funcionó Veo que no te vas a ir Dejé el arma abajo Si tan solo pudiera recogerla María que te fueras ¡Ajá! Mi cuerda ¿Ok? Veamos si puedo atarla por aquí Eso es Ahora sí, Dilophosaurus A ver... ¡La tengo! Ok, muy bien ¡Sí, eso es! ¡Uy! ¡No se me vaya a caer! ¿Estás listo para lo que viene? ¡Toma esto! ¡Hasta pronto, Dilophosaurus! Ahora bajaré de aquí e iré al nuevo centro de control Espera Mejor al antiguo Creo que el B fue para allá Sí Estoy seguro que está ahí Sí, eso es todo ¡Está listo! ¡Hola, Ranger El B! ¿Qué haces? ¡Hola, Ranger Aaron! Imaginé que ibas a estar aquí en el antiguo centro de control y que tendrías lista la incubadora Sí Mira esta arma de dardos tranquilizantes que me encontré cuando estaba huyendo de un... Dilophosaurus hace un momento ¿No está cool? Hey, me parece algo familiar ¿Familiar? ¿Por qué? ¡Esa arma es de la Ranger J! ¡Oh, no, 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 no! No, no es de la Ranger J No lo sé Como yo me la encontré ahora es mía, ¿no? Tendrás que hablar con la Ranger J si quieres conservarla Ok, tendré que hablar con ella Sí, bueno, como sea En mi mochila no se van a calentar los huevos que encontramos Entonces, mejor hay que ponerlos en la incubadora Aquí están ¡Y son dos! La Ranger J había dicho que eran tres huevos ¡Oh! Sí, es que tuve un problema con ese huevo cuando me subí al árbol al intentar oírte Ese dilophosaurus ¿Qué dices? Ajá, sí Pues se me cayó de la mochila pero tengo a este otro bajo control ¿Qué tal? Sin problema, ¿ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo rompí! ¿Te parece? Sí Solo imaginamos que encontramos uno Ok ¿Ok? Sí, está bien ¿Y ahora? Hay que revisar la temperatura de este huevo Ok Bien, aquí voy ¡Oh! ¡Oh! ¡Aún está muy frío! ¡Sí! Hay que calentarlo rápido Estas luces no son suficientes ¿Qué podemos hacer para calentarlo aún más? ¡Con la secadora de cabello! ¡Oh! ¡Con la secadora! ¡Oh! Sí, esa es una gran idea Elby pero... No, espera Necesitamos algo para reducir la potencia porque no podemos usarla así nada más Espera un momento Ok Ahora hay que calentarlo ¡Enciende la secadora! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No tan directo! Mejor más abajo Eso es Así está mejor Perfecto Creo que sí está funcionando ¡Oh! ¡Se está moviendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ahora se mueve más! ¡Sí! Ya puedes quitar la secadora Revisemos su temperatura Creo que... Ya tiene que estar bien ¿Ok? ¡Wow! ¡Wow! ¡Logró calentarse hasta los 20 grados! ¡Sí! Sí, funcionó muy bien Esta cosa sí es útil Sí Oye, ¿está el estetoscopio ahí? Sí Póntelo para que puedas escuchar ¿Escuchas algo? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¿Está vivo? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Logramos nivelar! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! Ranger Rattle Lo encontré, lo encontré ¡Lo encontré! ¿Me hablas a mí, T-Rex? ¿Me hablas a mí? ¿T-Rex? ¡Ja, ja, ja! ¡Ranger Rattle! ¡Mira lo que tengo! ¡Uh! ¿Te crees tan rápido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ranger Rattle! ¡Lo tengo! Y enfréntate al pistolero Ranger Rattle ¿T-Rex? ¡Mira, lo tengo! ¿Qué conseguiste, Ranger B? Oh, espera, antes de que me digas lo que tienes Mira lo que te tengo Ya que estamos en una vieja ciudad del oeste Pensé que debes tener un sombrero vaquero ¡Sí! Eso es Gracias, Ranger Rattle Y te queda muy bien Y una pistola de dardos ¿Eh? Ok Perfecto, compañero Y dime, ¿qué conseguiste? Oh, creo que ya perdiste un dardo Ok, ¿qué conseguiste? Tengo un mapa del tesoro ¿Un mapa del tesoro? Sí ¡Es increíble! ¿Y dónde lo encontraste? Lo tenía un señor en... En una tienda Y entonces, él me lo vendió Oh, wow, entiendo ¿Y a quién le pertenece el oro? A Billy the Kid ¿A Billy the Kid? Oh, qué bien ¿Quién es Billy the Kid, por cierto? Oh, Billy the Kid era un vaquero muy famoso En esta ciudad en la que estamos en Nuevo México ¿Que disparaba así? Sí, pero no sabía que tenía oro ¿Y si mejor vamos a buscarlo? Tenemos el mapa Sí Espero que sea real Sin sombrero no hay vaquero Ya estoy listo Ah, sí, mi agua ¡Vámonos ya! Y mi mochila ¿Dónde está mi dardo? ¡Andando! Sí ¡Vámonos! Y ahora, según el mapa, ¿a dónde hay que ir? Por allá Ok, vayamos Oh, no es por aquí ¿No es por aquí? No, no lo creo Ok ¡La Dinoalerta! ¡Sí! ¡Contesta! Aquí, Ranger LB Adelante, Park Rangers ¿Están ahí? Sí, así es ¿Qué pasa? Parece que dos dinosaurios escaparon Y nos hicieron hasta Nuevo México Nuevo México Oye, dame eso Oye, ¿cuáles dinosaurios? Tivón y Spike Tivón y Spike No Entiendo, no sería bueno si están aquí Podrían causar un caos en este lugar Sí Bien, los vamos a buscar Antes debemos encontrar el oro del mapa que tenemos Te llamo luego Ok, hora de irnos, compañero No es por aquí, es por allá Pero ¿en dónde está el oro, eh? Lake está más adelante Ah, dime, ¿lo viste en el mapa? Sí A ver, déjame verlo No, no hay nada que ver aquí Entonces Oh, veo algo por allá andando Oh, sí, hay que ir, a ver Oye, wow, wow, wow Espera, Ranger LB El puente se ve bastante viejo Seguramente tiene No lo sé 150 años Sí No sé si sea seguro Hay que tener cuidado, ¿sí? Ok Veamos qué tan seguro es No, no, no ¿Quieres que saltemos, no es así? Vamos a saltar otra vez No Por nada del mundo mires abajo No mires abajo, LB No estoy siendo abajo Tienes que cruzar rápido Ya, ya, ya Hay que ir por el oro Spike Spike Spike, ¿qué estás haciendo aquí? Pero, ¿cómo llegó hasta aquí, desde Texas? No lo sé Ok, ¿y cómo haremos que vuelva? Piensa en algo Oh, tengo una idea Oh, no, 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 no Esos son dardos tranquilizantes Se me ocurre una idea ¿Por qué no hablamos con Spike? Y le decimos que si no vuelve, usaremos esa arma Ok Ok, vamos a hablar con nuestro amigo Spike Espero que entienda Sí, espero que sí Ok, Spike ¡Tibón! ¡Tibón está aquí! ¡Y va a luchar contra Spike! Tenemos que escondernos en ese árbol ¡Ay, un cactus! ¡Así, así, así! ¡Oh, no! ¡Tibón se enfrentará a Spike! Esto no está bien ¡No! Yo no creo que Spike logre ganarle No, definitivamente no Oh, mira, no le va a ganar Hay que acabar con esto antes de que Spike salga lastimado ¡Con un dardo tranquilizante! Buena idea Entonces, prepárate Tal vez, si disparamos unos cuantos dardos a Tibón Se aleje, hay que intentarlo Ok Apunta Y... ¡Fuego! Oh, sí, llegaron directo Funcionó Listo ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí, está funcionando! ¡Tibón se va! ¡Lo ahuyentamos! Ahora, hay que ir para allá Y llevar a Spike De vuelta, dejas antes de que Tibón regrese Sí Y vamos por esa hora ¡Claro! Andando Spike, ¿cómo pudiste? ¡Dejaste suciedad aquí! Vamos, Spike Vienes hasta Nuevo México y dejas... ¿Dino suciedad aquí? ¡Sí! No puede ser No, esta no es una manera de terminar tu día, Spike Tienes que volver a Texas Y este pequeño bebé aquí... Dice que vas a volver a Texas ¿Entiendes? Sí Entonces, si no quieres un dardo Regresa tú solo Sí Ya, ya, sí Sí, eso es Ok Sigue así, Spike Sí, eso es Buen chico Ok Adiós, Spike Ve a Texas Adiós, Spike Funcionó mejor de lo que pensé ¿Listo para encontrar el oro? Lo estoy ¿Y el mapa? Está aquí Muy bien, ¿por dónde hay que ir? Por allá Muy bien, vámonos, compañero Mira ¡Un arroyo! ¿Cómo vamos a cruzar el arroyo ahora? No lo sé Elby, déjame ver el mapa Esto no es un mapa Elby, aquí dice escuela de entrenamiento Te vendieron un mapa falso, compañero Lo siento, es que... Hay que seguir nuestro camino Bien, sigamos entonces ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Es oro! ¡Es el oro de Billy de Keith! ¡Encontraste el oro! ¡Esto es increíble! ¡Somos ricos! Oye, está a punto de llover Tal vez haya una tormenta eléctrica Será mejor que volvamos a la ciudad Tenemos que estar atentos a T-Bone ¡Oh, sí! ¡Llevemos el oro! ¡Ok, Primo! ¡Sí, muy bien! ¡Listo, vámonos! ¡Listo, vámonos! ¡Ya! ¡Es oro! ¡Somos ricos! ¡Ricos, ricos, ricos! Ahora, dame la pepita de oro La voy a enjuagar Hay que lavarla bien ¡Perfecto! ¡Tenemos una pepita de oro enorme! ¡Sí! ¡T-Bone! ¡T-Bone! ¡Ha vuelto! ¡Sí! ¡Iba a destruir el pueblo si no lo enviamos de vuelta a Texas! ¡No! Necesito tu arma Préstamela Voy a llevar a T-Bone de vuelta, ¿ok? ¡No, Ranger Aron! Puedo hacerlo ¿Quieres un poco de acción, T-Bone? La tendrás Cuidado, Ranger Aron Que no te vayas a tomar No te preocupes por mí Muy bien Toma esto, T-Bone Volverás ahora a Texas ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Sí, tuve! Necesito recargarla ¡Ten! ¡Detente ahí, T-Bone! ¡Sí! Demuéstrale quién eres ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Logramos hacer que volviera a Texas! ¡Variamos por el vehículo para volver también! ¡Ok! Ahora T-Bone sabe quién manda en este pueblo ¿Me hablas a mí, Paquicefalosaurus? ¿Me hablas a mí? ¡Soy el sheriff más rápido y rudo del pueblo! Piénsalo bien Ya viste lo hábil que soy No querrás que vaya por ti ¡Hola, Ranger Aron! ¡Hola, Ranger Lvi! ¿Qué haces con esa mochila en los hombros, eh? La cambié por la pepita de oro ¿Qué? ¿La cambiaste por nuestra pepita de oro? ¡Sí! ¿Qué tiene? Telvi, ¿qué no ves? ¿Qué era una pepita enorme y tú la cambiaste por una mochila nada más? ¡Sí! Y es de mundo jurásico Bueno, quiero decirte una cosa Dime Esa pepita era de oro falso ¡No tenía valor alguno, Aaron! Lo sabía Era obvio Nunca creí que el oro fuera verdadero Sí Ok, veamos qué es lo que tenemos aquí Muéstrame tu mochila, por favor Esto es una bolsa que sirve para llevar el almuerzo ¡Oh, excelente! Yo estoy preparado para ir a la escuela ¿Tiene algo adentro? Déjame ver ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Una manzana, sí! Oye, es un buen almuerzo para la escuela Guárdala ahí Sí, la guardaré aquí Para tu profesor No la querrás, sí ¡Es T-Rex! ¡Gira! ¡Una botella para el agua! ¡Una botella para el agua! ¡Excelente! Entonces tienes una manzana pero tendrás que huir del T-Rex Y también tomar mucha agua ¡Uy! Con cuidado Esa botella casi te golpea en el ojo ¿Y qué más tenemos? Es del mundo jurásico Reino Caído ¡Es el Stigimolo! ¡Oh! Es como rompecabezas ¡Espera! ¡Vaya! Oye, ¿y cuál es ese? Es un nuevo dinosaurio Ni siquiera apareció en la película Herrera saurus Ojalá lo haya dicho bien ¡Hay más! ¡Oh! ¡Wow! ¡Espera! ¡Veo algo más! ¡Oh! ¡Qué bonita se ve! ¡Era todo lo que había adentro! ¿Cómo sería el último que sacaste? Es un... Metriacanto... ¡Oh, sí! No puedo pronunciar ese ¡Hay que sacarlos de sus empaques! ¡Uh! Y este es nuestro fósil de Stigimoloch Y tiene su activador de ADN ¡Ah, ok! Y es especial, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Oh! Y este articulador ya hace esto ¡Oh, wow! Y presionas el botón y hace eso, ¿eh? ¡Sí, sí! Cuéntanos más acerca de este metriacanto saurus Ok, este tiene tres grandes garras En cada pata ¿En cada pata? Sí, así es, en cada pata Y este botón que está aquí Lo presionas y... ¡Oh! Su mandíbula se abre y se cierra ¡Oh! Tiene unos dientes filosos, en verdad ¡Wow! ¡Buen rugido! Ok, cuéntanos un poco del herrerasaurus Ok, él come carne Y además tiene cuatro garras en cada pata Y puede mover su cabeza de arriba a abajo Como si dijera así ¡Ok! ¡Increíble! Ambos carnívoros Sí, y también puede mover su cola Parece que lloverá fuerte ¡Qué bueno que regresamos a tiempo! Sí Mejor vayamos a ver si... Tibón sí volvió a Texas y así evitó la tormenta Ok, vámonos ¡No olvides tus dinosaurios! ¡Oh, sí! Aquí tienes ¡Hay que irnos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Esto es enorme! ¡Sí! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Y dispararé! ¡Raptor! ¡Excelente! ¡Todo listo! Uno ¡Dos ¡Tres! ¡Tres! ¡Qué cool! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, wow! ¡Parece divertido! ¡Tengo que intentarlo! ¡No es nada fácil! ¡No es nada fácil, Aaron! ¡Sí! ¡Pero si quieres puedo enseñarte a deslizar por la arena como yo! Oye, Ranger LB, ¿puedo intentarlo? ¡Sí quieres! ¡Gracias por prestarme tu trineo de nieve... trineo de arena! ¡Sí! ¡Quiero bajar y ver qué tan rápido puedo ir! ¡Ok! ¡Yo iré a buscar algún tesoro en la arena! ¡Oh, suena divertido! ¡Ve con cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un segundo! ¡Ya me cansé y aún no logro subir! Creo que es un hueso o algo así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es un hueso! O al menos eso parece. Oye, ¿sabes qué? Necesito volver al vehículo. En nuestra mochila están todas las herramientas de excavación necesarias. ¿O qué? Utilizaré esto para llegar más rápido. Esta es una misión para Ranger LB. ¡Corre en modo arqueólogo! ¡Aquí voy! ¡Uh! Estoy bien. Todo está en el vehículo. ¡Volví! ¡Ranger LB! ¡Regresé con la mochila! ¡Estaré ahí en un segundo! ¿Por qué tuve que ir yo con la mochila? Mira aquí está. Lo cepillaré. Parece una especie de columna vertebral o algo así. ¡Es su polisi! ¡Oh, wow! ¡Mírala! ¡Sí, es una columna vertebral! ¿Quieres ver si hay más? Bueno, si esta es la columna, tal vez por allá encontraremos la cabeza. Tuviste suerte. ¿Ves algo más? Quizás no hay más. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¿Encontraste algo? No, son solo... ¡Ah, me confundí con tu mano! No veo nada por aquí. ¡Sentí algo! ¿Hay algo? Sí. Sí. Aquí está. ¡Aquí, cava! Sí, mira. Un hueso. ¡Usa el cepillo! ¡Oh, es gigante! ¡Guau! ¡Oh, era porque tenía la lupa! ¡Oh! Oye, eso parece una garra. ¡Sí! ¡Guau! Tal vez hay un esqueleto de una criatura entera aquí. Descubriremos algo nuevo en el desierto, ¿eh? Sí. Necesitamos seguir buscando. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? ¿No fue tu mano? No, aquí está mi mano. Está bien. ¿Hay algo ahí? Sí. ¿Uy, será otro hueso? Sí. Vamos a descubrir qué es esta gran criatura. Tal vez podría ser un pie grande del desierto. Pero no creo que exista pie grande. Mira aquí. ¡Guau! ¡Esto es enorme! ¡Mira eso! ¡Oh, guau! ¡Trae el cepillo! Es cierto. El cepillo. Hay que limpiarlo. Límpialo bien. Ok. Está casi listo. ¡Guau! Esos parecen dientes, ¿no? Sí. Probablemente son dientes. Podremos saber su edad. Tendremos que analizar el fósil. Así es. Quitemos toda esta arena a ver si podemos sacarlo de aquí. Está bien. Casi la desinterramos. Sí, ya veo el cráneo completo. Con cuidado, Elby. Límpialo bien así. ¿Quieres ver si podemos sacarlo ya? ¿Está lo suficientemente suelto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí siento el final! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Guau! ¡Guau! ¡Parece una cabeza de T-Rex! ¡No puede ser! ¡No puede ser una cabeza de T-Rex! ¡No hay T-Rexes en el desierto! ¿Qué pasa, Elby? ¿Oye, ¿sabes algo? Creo que deberíamos llevar esto al centro de control. Tomaremos ADN y lo compararemos con nuestro T-Rex. Vamos a sacarlo y llevarlo al vehículo. ¡Ah! ¡Uf! 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 Lo pondremos en el trineo y bajaremos la colina. Me parece bien. Ayúdame a cargar. Sosténlo fuerte. Está bien. ¡Ay, qué sujetarro por las cuencas! ¡Uf! Esta cosa es pesada. ¡Uf! No lo dejes caer. No lo dejes caer. ¡Uf! ¡Listo! Con cuidado. ¿T-Rex? ¿Quieres bajar con él? Sí. No en el trineo. Correremos con él. Si tú lo dices. Lo hacemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Córrete, Rex! ¡T-Rex! ¡Ey! ¡Lo hicimos! Está muy pesado. Muy bien. Aquí vamos. Lo hacemos bien. Ya casi llegamos. Cuidado. Despacio. Listo. Pongámoslo aquí. ¡Excelente! Una enorme cabeza de T-Rex, ¿eh? ¡Sí! ¿Acaso escuchaste lo mismo que yo? ¡Sí! ¿Qué? Escucha. Usaremos este T-Rex para obtener algo de ADN. Lo compararemos con nuestros dinosaurios y veremos si es una especie diferente, ¿ok? Sí. Oye, ¿escuchaste esto? Sí, escuché algo, pero no sé qué es. Trataré de ver algo con los binoculares. A ver. ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex enorme de color brillante! ¡Cóntate! Ok. Bueno. Hay un T-Rex aquí. No sé cómo. No debería haber un dinosaurio T-Rex. Lo demás es blanco. Escúchame. Tal vez podemos vencerlo con el arma gris del otro día. ¡Sí! Bien. ¿Dónde está? Dentro de la mochila. No puede ser. La mochila está en la colina. Ok. Tendremos que escabullirnos hasta allá y conseguirla. Ok. Ya sé cómo lo haremos. Mira esto. ¡Camuflaje! No creo que eso funcione. Aquí no hay nada de color verde ni marrón. Uzi, tienes razón. Espera, espera. Lo tengo. Esto funcionará. ¡Sí! Para eso lo tenemos, ¿no? Eso creo. ¿Vas tú o voy yo? Yo, porque soy más pequeño. Cúbrete bien con eso y escóndete entre la arena. No olvides las armas de rayos retráctil. Cuidado. Yo te cubriré desde aquí atrás con este pequeño desintegrador de perros. Aunque no creo que ayude mucho contra el T-Rex. ¡Lo tengo! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Woohoo! ¡Lo tengo! Tengo un T-Rex. ¡T-Rex! ¡Te demostré quién es el jefe! ¡Un raptor! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Tuve una... una pesadilla. ¿Tenías una pesadilla? Dime qué pasaba. Sí, fue algo muy loco. Tú y yo estábamos en el desierto y... luego encontramos a un T-Rex blanco. Y también huesos de dinosaurio. ¡Oh, huesos de dinosaurio! ¡Y de T-Rex! ¿Y eran así? ¡Wow! Traje estos para que juguemos. Y compré esta colección de Jurassic World Legacy. ¡Cool! Hay que abrirlos para ver qué nos parecen. ¡Oh, veo que estás leyendo sobre el T-Rex! Sí, eso hacía. ¡Gran lectura! Y entonces, el libro es una enciclopedia de dinosaurios y vida prehistórica. Vas a aprender mucho. Si te gustan los dinosaurios, es perfecta para aprender de ellos, ¿eh? Sí. ¡Ok! ¡Es hora de abrir estos juguetes, Elby! Mira, Ranger Aaron. Aquí tenemos nuestros esqueletos originales de Mundo Jurásico. Tenemos un Velociraptor. Y por aquí, tenemos un Triceratops. ¡Excelente! Hay que sacarlos de la caja. Sí. Aquí tenemos nuestro esqueleto de Raptor. Y esto es un activador de ADN. Sí. Hay que ponerlo dentro del esqueleto y hará que se mueva. Sí. Y aquí tenemos al Triceratops. ¡Grandioso! Y tiene su propio activador de ADN que al ponerlo en el cuello hará que su cabeza tenga movimiento para que pueda atacar. Ahora nuestros dinosaurios tienen vida. Pero eso no es todo, porque aún hay más. Tenemos estas tarjetas que nos dicen cuáles son sus movimientos especiales. El Triceratops golpea con los cuernos. La tuya, ¿qué dice Elby? La mía dice acción de cortar. ¿Acción de corte? ¡Qué locura! Presta atención. Cuando aprietas el activador de ADN, el esqueleto moverá la cabeza y ¡boom! Golpea. Es mi turno. Déjame intentar presionarlo. Intenta golpear eso. ¡Oh, falló! Pero aún golpea muy fuerte. ¡Oh, sí! Excelente. ¿Qué más tenemos de Mundo Jurásico? Este es el paquete de seis figuras de Jurassic World Legacy Collection. ¡Saquemos a todos los dinosaurios! Tenemos un Galimimus, un Velociraptor, otro Velociraptor, un Dilophosaurus, escupiendo ácido y al Dr. Grant. Sí, el Dr. Grant tiene un pequeño dinosaurio colgado de su pierna. ¿Lo notaste, Ranger Elby? Creo que sé pronunciar su nombre. Parece del tamaño de un pavo, pero va a buscar al Dr. Grant. Oye, tiraste al Raptor. No me digas que ahora va a tratar de comerse al Dr. Grant. ¿Dr. Grant? No puede ser. ¡Salta, salta! ¡Oh! ¿Viste eso? Saltaste sobre él. Haz eso de nuevo. ¡Oh! Lo atrapó y cayó de pie. Sí, eso veo. Ahora mira, Elby, porque este es un Dilophosaurus, el escupe ácido venenoso. Puede escupirlo al Dr. Grant así. Espera, ¿dónde está el Dr. Grant? ¡Wow! El Dr. Grant no está teniendo un buen día. No está teniendo un buen día en lo absoluto. Entonces el Velociraptor vence al Dilophosaurus. ¿Y qué te parece si los llevamos afuera y jugamos en la tierra? ¡Ok! ¡Cool! Vamos, Dr. Grant. Espera, el Dr. Grant. Creo que eso no va a funcionar como con el pequeño Velociraptor, porque no tenemos a uno. Quiero que piensen en algo, en un buen plan. Yo tengo un plan. ¿En serio? Entonces cuéntanoslo. Usar un auto de control remoto como cuando... Ranger Elby vio a un T-Rex en Jurassic Quest. ¡Oh, sí! Eso funcionó muy bien, lo recuerdo claramente. ¡Oye, Ranger Elby! ¡Ranger Album! Lo siento por eso. ¡Hey! Me da el gusto que hayas vuelto. Ahora, todos los dinosaurios están sanos y salvos. Entonces estamos listos. ¿Y las puertas? Todas cerradas. Eso es perfecto. Estamos listos para nuestra primera noche como guardias. ¡Listo! Entonces, hay que hacerlo. Esto nos tomó un total de siete minutos. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Queremos durante siete horas y cincuenta y tres minutos! ¡Oye, tengo una idea! ¿Cuál? Voy a ir rápido al baño. ¿Al baño? ¿Qué te digo? Si es lo que tienes que hacer. Ahora regreso. Yo mantendré todo a salvo aquí. ¡Ok! Hazlo, Elby. Anda. Nos vemos después. ¡Ranger Elby! ¡Olvidaste tu boqui-toki! ¡Qué distraído! Supongo que no lo necesita. Esto me da una idea, ¿eh? Veamos. ¿Hola? ¡Uh, sí! ¡Hola! ¡Echo! ¡Lunes, lunes, lunes! ¡El rally de Monster Truck! ¡Uh, tengo una mejor idea! ¡It's dead! ¡I got the tigers! ¡The trail of the fight! ¡Racing up torts of rivals! ¡And the last of survival! ¡Ride the night! ¡And he's watching us all over! ¡We are! ¡Hey! ¡Ah, es agotador! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Será mejor ir a revisar. ¡Qué sonriente! No creo que haya sido él. ¡Ese ruido otra vez! No creo que sean los dinosaurios animatrónicos. Tiene que ser uno real. Voy a ver qué es. ¡T-rex! ¡Espera! ¿No había un T-rex ahí? Bueno, es... ¡T-rex! ¡Y él cobró vida! ¡Y él está por allá! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ranger Albi! ¿Qué? ¿Eres tú, Ranger Aaron? Sí, sí, ven acá. Mira, hay un... ¿Qué? ¿Qué significa todo eso? Ven, ven acá. Que vengas, Elbi, solo ven acá. Oh, ¿quieres que vaya para allá? Rápido, ahora vayamos a la oficina. ¡Ranger Albi! ¡Shh! ¡Shh! ¡Dantifrisa! ¿Ya se fue? Ok. Oye, no sé cómo fue que el T-rex cobró vida. No sé. Escuchaste lo que dijo Dustin. No dejar entrar o salir nada. Por suerte cerraste todas las puertas, ¿verdad? Bueno, Ranger Aaron, no estoy muy seguro de aquellas que están allá. Bien, quédate aquí mientras yo voy a revisarlas. Escóndete debajo de la mesa. ¡Es una gran idea! ¡Sí! ¡Enciende tu walkie-talkie! ¡Sí! ¡Shh! 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 ¡Aquí voy! ¡The eye of the tiger! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio, Elfi, por favor! ¡Ya te escuché! ¡Ya te escuché! ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¡Corre! ¡Bien! ¡Shh! ¡Ya voy de regreso! Creo que ya está aquí. ¡Date prisa! ¡Corre, Rubén Guevara! ¡Shh! 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 ¡Bien! Debemos llevar al T-Rex de vuelta a su plataforma para que vuelva a ser un animatrónico. Antes de que Dustin regrese en la mañana tendremos problemas. ¡Oye! ¡Podemos congelarlo! ¡Buena idea! Aunque creo que no debemos congelarlo en el lugar donde se encuentra ahora. Debemos atraerlo hacia su plataforma. ¿Crees que esto ayude? ¡Uh! ¡Auto a control remoto! ¡Sí! Podemos atraerlo hacia su plataforma y entonces disparas el dardo. Pero... dudo que siga mi auto de control remoto. Mmm... Ese es un buen punto. Si lo hace, me sorprendería. Tienes razón, pero tengo una buena idea. ¿Qué tal este hueso de dinosaurio, eh? No está mal, pero ¿cómo piensas atarlo al auto? Con esta cuerda lo engancharemos y después lo conduciremos hasta allí para congelarlo. Nadie lo notará porque estará en su plataforma. ¿Eh? Entonces, hacerlo. Sí. Esto ya está asegurado. Tomaré la pistola congeladora. Voy a la plataforma, ¿ok? Entendido. ¡Shh! Pero en silencio. Mira. Está distraído. Trae el cesto de basura. Ahora, coloca tu auto allá. ¡Shh! ¡Shh! Siento con la cuerda. Está entregado. ¡Shh! Delby, no te vayas hasta que esté en posición. Debes estar atento. Ok. Dando unos dos segundos. Ten listo el walkie-talkie. Te llamaré cuando esté listo. Sí. ¡Shh! Aquí vamos. Oh, espera un poco. No vayas. Muy rápido. El T-Rex podría perder interés. Aquí parece un buen lugar. Creo que es por aquí por donde debe pasar. Llegamos. ¡Hala, ataque a Ranger Elby! ¡Gunzulu! Funcionó. ¡El T-Rex está siguiendo el hueso! ¡Funzulu! Toma esto, T-Rex Toma Y esto también Y esto Congelado en el lugar correcto Nunca se darán cuenta De que estuvo afuera de su plataforma Así se hace Buen trabajo, Elby Sí La tormenta está cerca Espero que Ranger Elby Ya esté en el edificio Mejor lo llamaré Para preguntarle Adelante Ranger Elby Sí, adelante Ranger Aaron Hola, dime Ya estás en el centro de control Para vernos como te dije No, aún no Lo olvidé Jugaba con el nuevo auto A control remoto que me dieron Estaré allá en un minuto Bueno, pero date prisa No te entretengas Nos vemos allí pronto Tenemos que distribuir el alimento A los dinosaurios Porque se acerca una gran tormenta Date prisa El viento está helado Vámonos Hace demasiado viento Y parece que va a aumentar En cualquier momento Los dinosaurios No van a estar contentos con esto Hace frío Veo el nuevo centro de control Creo que ya vi a Ranger Elby Hola Ranger Elby Qué bien que lograste llegar Llegamos justo a tiempo Se acerca una gran tormenta invernal Habrá nieve, viento y hielo Eso podría ser terrible para los dinosaurios ¿Ok? Debemos poner la comida en esta hielera Y distribuirla a los dinosaurios Antes de que comience la tormenta Para que no mueran de hambre Espera un momento La puerta está abierta ¿Tú dejaste la puerta abierta? No ¿Cómo se abrió? No lo sé Está bien Tal vez no sea nada Hay que entrar Y nos cercioramos Ten mucho cuidado Lento y seguro Yo te cubro la espalda ¿Está bien? No cierres la puerta No Dime ¿Ves algo? No, todavía no Hace mucho calor aquí Haremos esto Hay que quitarnos la chamarra Sí Ahora revisemos que todo esté en orden Está bien ¿Qué es eso, Elby? Es mi caja fortaleza La construí el otro día ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble Sí Un minuto El otro día ¿Tú dejaste la puerta trasera abierta, Elby? Nah De acuerdo Esa es una excelente caja fuerte, de hecho ¡Se movió! Sí Yo también lo vi ¿Qué? ¿Se movió de nuevo? Creo que hay algo ahí dentro Tal vez adentro hay un dinosaurio Ahora Tenemos que acercarnos para averiguarlo Debemos prepararnos Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores ¡Vamos! Andando Elby Mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control ¡Cool! Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores ¿Esa es tu elección? ¡Sí! Excelente Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad ¿Está bien? Ok Preparemos los dardos para estar protegidos Investiguemos ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto Uno Dos Tres ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté ¿Un nuevo Park Ranger? ¡Sí! ¿De qué estás hablando, Elby? ¡Se movió de nuevo! ¡Lo vi! Bueno, controlemos a este dinosaurio Pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde ¡Sí! Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio Está bien Quiero esta ¿Se pone así? ¡Oh! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo Ya está Lo tengo ¿Estás listo? ¡Sí! ¡A trabajar! Tú ve por allá y yo iré por acá ¡Sí! Prepárate, Elby Tú entrarás por ahí y yo por este lado Así lo atraparemos a la mitad del camino ¡Hagámoslo! No hay mucho espacio Estoy bien ¡Lo veo! ¡Allí está! ¿Qué? ¡Ahí! ¡No! ¡No desperdicies los tardos tranquilizantes! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¿Ok? ¡Lo siento! Sigue avanzando Y yo haré lo mismo Y lo atraparemos a la mitad del camino Está bien Ahora Entiendo cómo se siente un actor de televisión ¡Ja, ja! Casi pierdo Mi lámpara La tengo Hagámoslo Ya casi Vamos a encontrarnos a mitad del camino Creo que lo veo ahí abajo Ok Tenemos que lograrlo Pero necesito descansar Ok ¿En serio? No es por ahí Tal vez es por aquí Claro, eso es Sé que está aquí afuera ¡Ahí! ¡Mira, ahí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! Ok Creo que lo perdimos allá adentro ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá ¿Ok? Está bien También Podríamos cambiar de dirección Tú ve por aquel extremo Y yo entraré por aquí Está bien Está bien No es gracioso, el B Tenemos que encontrarlo Seguro no lo vimos ¡Ranger, el B! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos ¡Está afuera! ¡Sí! Tenemos que salir y atraparlo Tú ve Por el túnel que está en medio Y yo te seguiré Y lo atraparemos afuera Entendido Aquí estoy ¿Qué? Déjame salir ¿Dónde está? ¿Lo ves? No ¡Ahí está! Sí Es un raptor bebé Sí, tienes razón Yo también lo vi Bueno Debemos encontrar la forma De atraparlo Y llevarlo de regreso con su mamá Muy bien ¿Qué podemos usar? ¡Ah! Ese balde es perfecto Sí ¿Ves? Esa manta que está ahí Sí Podemos usarla también Yo correré para agarrarlo Después Cubriré al bebé raptor con ella Lo atraparemos Y lo sacaremos de aquí ¿Entendido? Sí, yo te cubro Bien, cubre mi espalda ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos Bien Uno Espera ¿Avanzamos a las tres? Sí Bueno Uno Dos ¡Tres! ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! Sí ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! ¡Excelente! Muy bien ¡Felicidades! ¡Está enojado! Es porque quiere a su mamá Hay que agarrarlo con cuidado Porque muerde Porque muerde Tranquilo Es pequeño Pero agresivo Entonces Tenemos que pensar En qué hacer con él ahora Ok Pues Supongo que su mamá Debe estar cerca Creo que debemos llevarlo afuera Voy a ponerlo en ese balde Ok Ve a mirar por la ventana Y fíjate si mamá Raptor está afuera Lo haré Me llevaré tu arma con dardos por si acaso Asegurémonos que su mamá no esté cerca Para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé ¿Entiendes? Entiendo Voy a ponerlo en el balde Bien Estoy listo ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo Vamos Ahora Es su mamá La puerta Sigue abierta Aquí voy Ranger Aaron Ven aquí Necesito tu ayuda El Velociraptor intenta entrar Te necesito, Ranger Aaron ¡Es la mamá Raptor! Voy enseguida a Ranger B La aseguraré Listo Hará todo por su pequeño Sí Wow Bueno Obviamente esa es la mamá Raptor ¿Verdad? Sí Ella está buscando al bebé que tenemos allá Tenemos que idear un plan Para llevar al bebé de vuelta Y salir de aquí sin que nos coma Hagámoslo Ay, acabas de pisarme ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor Y llevarlo con su mamá por aquella puerta Buena idea Y luego volvemos aquí Y corremos hasta la camioneta Ajá Ese plan es perfecto Escucha Agarraré al bebé Y lo llevaré a la parte trasera del centro de control Sí Y yo vigilaré Y te avisaré cuando venga la mamá Excelente Es buena idea Hazlo ya No hay nada por aquí Dejaré esto aquí Windy o Aaron Apúrate La Velociraptor va por ti Está por nevar Hay que irnos ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí ¿En serio? Entonces hay que abrigarnos y salir Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto, pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien ¿Qué estamos esperando? Vámonos Creo que ya se fue Sí Salgamos ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar Ya están en banco Allí es Esta va a ser una tormenta terrible, el B Sí Seguro los dinosaurios van a estar bien Creo que sí Listo Vámonos Cuidado ¿Qué fue eso? ¡El Velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! Ponte el cinturón de seguridad No tiene sentido, Sam Sí, lo tiene Creo que encontramos al legendario Lecantrodino ¡Corre! Tres horas antes Con orgullo les presento Algo que les encantará del parque T-Rex Redoble de tambores Con ustedes Tecnología de enfriamiento Cool ¿Es un robot? ¿Qué? No, ese es un refrigerador ¿Es todo? ¿Un refrigerador? ¡Pack Ranger! Este es un desarrollo muy importante Podemos usarlo para almacenar especímenes Dulces para dinosaurios Y lo más importante Golosinas Oigan, ¿qué es eso? Parece un bote de basura Pero frío Ay, ¿qué hicieron? Alguien se acabó todo mi jugo Y mis sándwiches sardinas se lo comieron ¿Qué les pasa? No lo sé ¿Ustedes no saben quién lo hizo? ¡Oye! ¡No me mires! ¡Yo traigo mi lonchera! ¿Qué hay de ti, novata? No sé No tengo idea Ok, discúlpenme Vengo algo temperamental No pude dormir bien Y mi sombrero no está No sé qué haré Porque lo uso para dormir ¡Qué raro! Así es Luego se llevan mi desayuno Y para colmo Tengo arañazos en mis brazos Y no sé por qué ¿Qué está pasando? Tienes un gato No, Ranger No creo que haya gente A la que le gusten Hola, hola ¿Qué están haciendo? Nada Llegan a tiempo Para una Gran noticia Tú dile, Sam Oh, ok El Ranger Orson Compró un refri Que parece un robot Pero no lo es Además Alguien le quitó su desayuno Ustedes compruébenlo Les pido que eviten tocar algo Esto es ahora la escena del crimen Iu ¿Qué huele tan mal? Sardinas No sé quién más Con acceso a mi refrigerador Y con un apetito insaciable Haría algo así No lo sé ¿Fueron ustedes? No creo que les gusten las sardinas Entonces parece que tenemos un misterio que resolver El caso del mini ¡Ya lo resolví! Obviamente es el licantrodino ¿Qué es un licantrodino? Yo te digo que es El licantrodino es una bestia del parque T-Rex Cada mes dentro de los últimos tres días de luna llena El licantrodino cambia de hombre a un dinolobo Y luego se convierte en un raptor Hemos hablado de esto antes, Asher Ese tal licantrodino no es real ¿Estás segura? Cada vez que ocurre algo misterioso Asher le echa la culpa a un dinolobo Sí, cuando tiraron el bote de basura Asher dijo que fue licantrodino Y fueron los mapaches ¡Estamos en peligro! No creo Bueno, quien quiera que haya sido No va a salirse con la suya Voy a instalar cámaras de vigilancia Dentro y fuera del cuartel Y atraparé al ladrón en el acto Y después de una siesta rápida Cool Mientras, Sam y yo atraparemos al licantrodino Ok, Asher Ese tal licantrodino no existe, Orson No hay que descartar a nadie del caso Hola, querida gente Soy el Park Ranger Asher Y la Park Ranger Sam Esta es la zona de Raptors Y buscamos un licantrodino Colocamos dos dinotrampas Cuéntale, Sam La trampa A es una valla electrificada Que se activará cuando el licantrodino la pise Y la trampa B es una red dentro del dinocuartel Si libra la trampa A La trampa B seguro lo agarrará Hay que estar atentos Oye, mira, encontré algo Propiedad del Park Ranger Orson ¿Por qué el sombrero de Orson estaría aquí? No pude dormir bien y mi sombrero no está Tengo arañazos en mis brazos y no sé por qué ¡Ay no! Creo que el Park Ranger Orson es el licantrodino ¿Tú crees? Todo tiene sentido Encontramos su sombrero Tiene arañazos por correr en los arbustos Y está cansado por estar la noche afuera ¿Crees que sea eso, Sam? Sí, creo que sí Creo que hemos encontrado al legendario licantrodino ¡Corre! ¿Estás bien, Sam? Lo estoy Pero el visor nunca será el mismo Asher ¿Qué tal si atraemos al licantrodino usando el sombrero de Orson? ¡Oye, sí, Sam! ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¿Y ahora qué? Nos escondemos y a esperar Sigue alerta ¡Qué emocionante! Pero oye Si Orson es el licantrodino La valla eléctrica no le hará daño, ¿sí? ¡Nah! Eso espero ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo? No sé, ¿tú qué crees? ¿Quieres llenar? Ir al refrigerador ¡Oh! ¡Aquí el Park Ranger Asher! ¡Atentos, Park Ranger! ¡Un raptor suelto! Es decir, un licantrodino Va al cuartel Y puede estar armado Con un terrible aliento a sardina ¡Ay, no! ¡Llegó antes! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Excelente! ¡Atrapamos al licantrodino! Asher ¿El licantrodino usa pijama? No soy el licantrodino Eso es lo que diría un licantrodino ¡Asher! Acabamos de atrapar al raptor que decías Y lo regresamos al corral ¡Qué bueno que seguíamos aquí! Oigan, si atraparon al raptor que venía al dinocuartel Significa... ¡Oh, oh! ¡Entonces el Ranger Orson no es el licantrodino! ¡Eso dije! ¡Entonces, qué estás haciendo en la dinotrampa! Creo que yo puedo explicarlo Este es el video de vigilancia de anoche ¿Ese... ¿Ese soy yo? Soy... Soy sonámbulo Creo que sí ¡Auch! ¡Aaah! Anoche soñé que un raptor me atacaba Tuve que pelear con él Al menos encontramos tu sombrero ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fui yo! Nadie se robó mi desayuno Creo que tengo que pedirles perdón Ok Creo que demostramos que ese tal licantrodino no existe ¿Eso creen? ¡Sí! Y... Que a nadie le gustan los sándwiches de sardina Tanto como al Ranger Orson ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Fallé! ¿Le diste a alguno? No, yo también fallé ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no lo hagas! ¡Raptores! ¡No desapareció con su blaster transportador! ¡Oh, espera! ¡Ahí está! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Balquín llegaron! ¡Corre! ¡Oh, no! Ok Esta es la cabaña del bosque ¿Dónde se encierne la luz? ¡Oh, aquí está! ¡Mira! ¡Oye, Elby! Este es un excelente lugar para quedarse ¡Sí! ¡Increíble! Ok ¡Uh! Es cierto Es bueno que nosotros tengamos los huevos de dinosaurio híbrido Por suerte, el Dino Master no se los llevó primero ¡Ah! Sí, eso habría sido terrible Si no hubiera desaparecido, se hubiera llevado estos también Hay que estudiarlos rápido y ver qué tipo de ADN híbridos son, ¿eh? Solo que es un poco tarde para examinar estos huevos ahora ¿Y qué haremos con ellos? Porque no pueden eclosionar mientras dormimos Tengo una idea ¿Una idea? ¿Cuál? Ya se rangeraron y si ponemos en la nevera los dinohuevos ¡Oh, sí! La nevera es una buena idea, Elby Veamos si hay espacio Ok Ok ¿Elby, crees que sea esta? Sí, es esta Ven, ábrela ¡Ah! Aquí está la nevera Ok Metamos estos huevos Sí Para que se mantengan fríos toda la noche Ya está Buenas noches Buenas noches Pequeños dinosaurios Estoy emocionado por lo de mañana Sí, será emocionante Vi unas frituras por ahí Ok, necesitamos descansar Tú irás arriba y yo revisaré este cuarto y a dormir Ok Nos vemos mañana Buenas noches, Parvengeraro Buenas noches, ranger Elby Oye, ranger Elby Algo está mal aquí Las luces no encienden ¿Luces? Sí, no sé qué puede ser Eso es algo Ay, qué sueño Espera un momento La puerta de la nevera está abierta ¡La nevera! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se fue la luz y la nevera se descongeló Los huevos eclosionaron Oh, no, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes qué significa? Hay dos T-Rex híbridos sueltos en alguna parte ¡Raptores! Ok Ay, no Es mejor que salgamos y los busquemos Ok Pero, espera un minuto Aquí, mira ¡Migas de pan! ¿Migas de pan? ¿A dónde van? ¡Se dirigen hacia la puerta! El T-Rex se fue y dejó un rastro de migas de pan Elby, toma tu blaster Sí ¡Hay que seguir el rastro! ¡Comiendo y siguiendo el rastro! Ay, Elby, podemos desayunar después ¡Toma tu blaster y vámonos! ¡Corre! Ok Uh, aquí hay más El rastro de migas de pan sigue en esa dirección Elby, prepara tu blaster de dardos Estoy listo Empecemos, Elby Oye, ¿todavía estás comiendo? Tú ve primero Ok Sí, hoy tú serás el líder Solo quiero comer Sí, hay que seguir Rápido Uh, mira esto El rastro de migas se detuvo Sí ¿Por dónde crees que debamos ir ahora? Por ahí Ok Sigamos Asegúrate de que no haya trampas Parece que mis dinosaurios híbridos han eclosionado Dejaré que los Park Rangers hagan el trabajo duro y los atrapen ¿Alguna señal de los T-Rex? No No veo nada Con cuidado, Elby Estuvo cerca Ten cuidado Estuve a punto de lanzarte un dardo somnífero Elby, espera ¿Qué es eso de ahí? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché bien, Ranger Ok ¿Ves eso de allá? Sí Averigüemos qué es Camila con cuidado Espera, espera, espera Por aquí ¿Qué hay ahí? ¿Ves esto? Sí Por aquí pasó algo grande que rompió esta rama Sí Eso sonó como un animal de granja Así es ¿Y sabes qué significa? Que el T-Rex va a comer Rápido, Elby Espera, esto es algo malo Oye Hola ¿Ya viste, Elby? Sí Es Billy, la oveja ¿Billy, la oveja? ¿Qué? Ah, sí, claro, la oveja Sí ¿Sabes qué? Yo llamo a eso almuerzo de T-Rex Sí Ok Apuesto a que si esperamos lo suficiente A esos T-Rex vendrán a almorzar Y los estaremos esperando con nuestros blasters para atraparlos ¿Te parece? Sí Ok, entonces hay que escondernos aquí atrás Así no nos verán Ok Espera, aquí, llegamos ¿Alcances a ver a las ovejas? Sí Ok Desde aquí podemos ver si los T-Rex aparecen Y cuando lo hagan, se van a llevar una sorpresa ¡Mira! Ahí están Elby, ¿estás listo? Sí Hay que atraparlos ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Fallé! ¿Tú le diste alguno? No, yo también fallé Ok ¡Ay, fallé otra vez! ¡Recarga tu blaster! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Ay, no! Los T-Rex están huyendo, Elby ¡Rapadores! Hay que perseguirlos otra vez Oye, oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Van por ese camino Si corremos por aquí, podemos cortarlos el paso? ¡Rápido! ¡Corre, Elby! ¡Hay que atraparlos! ¡Oye, Ranger, Elby! ¡Ten cuidado! Oye, yo no los veo ¿A dónde se fueron? ¡Los T-Rex se fueron, Elby! ¡Park Ranger, ya voy! Ok Hay que estar atentos Oye, mira Por allá Es un pequeño estanque, ¿no? Espera un momento ¡T-Rex! ¡Es cierto! ¡Ahí está! Se escondió en los arbustos Mira eso, Elby ¡Esa es una isla! ¿Cómo llegaré hasta allá? No tengo idea Tal vez caminó sobre el agua ¿Y cómo es que ese T-Rex creció tan rápido? No lo sé Es como la historia de Gulliver Se hizo enorme Ok Tenemos que pensar en una forma de llegar a esa isla Para dispararle Busca algo, Elby ¡Ulalá! Ahí hay un bote ¿Qué? ¡Bote! ¿Un bote? ¡Hora de rimar! ¡Rimar! ¡Oh! Espera un minuto Ya lo tengo Ok Soy fuerte Algo me dice que no es una buena idea Algo me dice que esto es una buena idea Entonces, quédate en la orilla Y yo remaré hasta allá Ok Y lo voy a amarrar cuando ya esté cerca Ok Ahora ayúdame ¡Levántalo con fuerza! ¡Excelente, Elby! ¡Huelto es pesado! Sí, ya casi llegamos No lo avientes Ok El momento que todos hemos estado esperando Muy bien ¿Será que flota? Sí Sí lo hace ¡Ajá! Ok Empezaré a remar E iré a buscar a ese T-Rex Con cuidado, Park Ranger Aaron Aquí voy Muy bien Lo logré Excelente Ya tengo la cuerda Oye ¿Dónde está el remo? ¡Oh, por allá! Elby, espera ¿Eso es un remo? Sí La verdad no lo creo Parece más una rama enorme Pero me podría funcionar Ya está Rema fuerte Aquí voy Es hora de buscar al T-Rex Ok Con cuidado, Park Ranger Aaron Que no te lleve todo el día Lo sé Quiero llegar a comer Es que este no es un remo ¿Puedes ver al T-Rex desde ahí? No Oye Espera un minuto ¿Es ese? Ah, sí Lo veo Está justo ahí Parece que encontraron uno de mis dinosaurios Es hora de llevármelo ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Raptores! Lo desapareció con su blaster transportador Ahora tiene al dinosaurio ¡Oh, Raptores! Tengo que salir de aquí Y atrapar al Dino Master Ok Ya voy Ya casi ¡Deprisa, rápido, Park Ranger Aaron! ¡Eso, intento! Oye, jálame a la orilla Así es, con fuerza ¡Jala! ¿Dónde está el despreciable G cuando lo necesitas? Ya casi Muy bien ¡Resiste! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me recuerdo! No, espera, Elby Ya casi Listo Aguanta un poco más ¡Muy bien, Elby! ¡Oh, no, 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 no! ¿Por qué eres tan pesado? Ok Lo hice Tranquilo Lo voy a soltar Ya casi ¡Ah! Muy bien Ahora, rápido Tenemos que ir por el Dino Master ¿Aquí lo dejaremos? Sí, déjalo Hay que ir por el Dino Master Ok, por ahí No olvides tu blaster ¡Corre! Espera, 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 espera ¿Qué pasó? ¿Qué? Creo que veo algo por allá Déjame ver con los binoculares Ok, claro que sí Sí Aquí están los binoculares Espera, ¿esos son nuevos? Ah, son los que usamos cuando fuimos a Inglaterra ¿Recuerdas? Aquí están, úsalos Elby Ok Dime, ¿qué es lo que ves? Veo algo rojo Boca roja y una nariz roja ¿Crees que sea el T-Rex? Sí, es el T-Rex Ok, haremos esto Vigílame a través de los binoculares Ok Y manténme informado Voy a subir la colina Y voy a capturar a ese T-Rex Ok, yo te informo Recuerda, tienes que quedarte aquí y cubrirme No olvides mantenerme informado, Ranger Elby Sí Oh, ups Espera, ¿a dónde fui? No lo veo por ningún lado Oh, ahí está ¡T-Rex, corre! Oh, no ¡Farwin Giraron, corre! Oh, no ¡T-Rex! ¡Ranger Elby, sal de aquí! ¡Farwin Giraron! Oh, sí Han encontrado mi segundo dinosaurio híbrido Oh, ya, Ranger Elby ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Ayun! Espera un minuto ¡Es el Dino Master! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Gey! ¡Acaba de desaparecer al T-Rex! Sí, como engueve ¡Rápido, hay que atraparlo! ¡Corre! Es hora de que me vaya Atrapa al Dino Master Ay, acaba de desaparecer otra vez ¡Raptores! Ay, Dino Master siempre escapa de nosotros Y ahora se llevó a los dinosaurios híbridos con él Sí Ok, tenemos que enviar un plan para atrapar al Dino Master Sí Ahora regresemos al Cuartel General a pensar en algo Sí, necesitamos una de esas linternas Sí, son increíbles Cuarenta y tres minutos antes Hola, niños bebés Espero que no se metan en problemas Tengo que vigilar algunos huevos Ahora ¿Por qué ustedes no quieren salir? ¿Te ayudó con algo, Park Ranger Asher? Sí Iba a agarrar uno de tus libros Excelente Estoy contenta de que te intereses por la lectura Tengo Historia Moderna de Paleontología Ten este Cuentos del Cazador de Fósiles No sé, quizá te guste No Importa de qué sean Los quiero para caminar sobre lava ¿Caminar sobre qué? Estás jugando, ¿verdad? Oye, Park Ranger, vela Ven a ver esto Ajá, ya voy ¡Espera! ¡Hay lava! Tomaré el riesgo ¿No crees que está agrietado? No estoy segura ¿Crees que nazca? Puede ser O solo un truco del Dino Master Ojalá hubiera alguna forma para saberlo Llámenle para ver qué dice ¿Me ven así porque estoy sobre la mesa o...? Es por lo que dije ¿Las dos? Aunque... ¿Se te ocurre algo? Eso creo ¿Qué diría el Park Ranger Orson, eh? Tal vez algo como... Yo creo que el Dino Master es alguien en quien no se puede confiar Eres excelente haciendo voces Gracias Pero no deberíamos molestar a Orson Seguro está en las vacaciones de su vida ¿Qué aburrido? ¿O quizá no? ¿Quién sabe? Todos estamos de acuerdo en que llamar al Dino Master es ridículo ¿Verdad? ¡Claro! Quiero decir, ¿cómo vamos a conseguir su número? ¡Fácil! ¡Así! ¡Yujú! ¡A Rexha! Sí, Park Ranger Asher ¿En qué puedo ayudarte? ¡Llama al Dino Master! ¡Le preguntaré algo! Llamando al Dino Master ahora Disculpen, estoy estrenando teléfono ¡Ay! ¡Park Rangers! ¿Son ustedes llamándome? En realidad, creo que sí Créenos, para nosotros es igual de raro Ah, bueno ¡Qué sorpresa tan desagradable! ¿Qué es lo que quieren? Nuestro Dino Huevo no eclosiona Y nos preguntamos si realmente hay una cría adentro O... ¡O quizá sea uno de tus trucos! No, me temo que no es uno de mis trucos Yo sé que no me creerán Pero la leyenda dice Que si colocas un huevo en el centro de la mística Dino Espiral Tú... Ay, no Pueden esperar ¿Qué es lo que hace? Mamá, te hablo más tarde ¿Qué cosa? Lo siento ¿Dónde estaba? Si colocas un huevo en el centro de la mística Dino Espiral Aparecerá un dinosaurio adulto ¡Dentro del huevo! Suena sencillo ¡Cállate, niño! No es así Escuchen Primero deben completar tres pruebas Cruzar el lago de fuego Hacer una reverencia al guardián petainosaurio Y... Ganar un concurso de miradas con el estegosaurio Qué fácil No te creo, Dino Master Me da igual Ve a ver por ti misma Al fin de cuentas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Esa risa no me agrada nada A mí no me gustan sus chalecos Además, ustedes llamaron... Ya sé Creo que conozco el lugar que dijo Hay un claro en la cúpula petainosaurio Donde se podría ocultar una formación rocosa en la espiral Esta es la mayor locura que hemos hecho, ¿no creen? Sí Ok, Park Rangers Llevemos nuestro huevo de excursión a la mística Dino Espiral Es Orson Hola, Park Rangers Habla el Park Ranger Orson Y ya que no estoy oficialmente en servicio Supongo que podrían decirme... Mejor no Si quiero que me sigan diciendo Park Ranger Orson Hey, creímos que estabas descansando Y sí Pero solo quería comprobar cómo iban las cosas ¿Por qué? ¿Alguien te dijo algo? No, no, nada Es solo que estoy muy aburrido Tanto que estaba pensando en llamar al Dino Master Para un poco de acción Que ridículo soy Ya lo sé, ya lo sé Si, hacer eso sería ridículo Bueno, los dejo, Rangers Park Ranger Orson Cambio y fuera Ya lo sé, no me regañes No puedo decirles que estoy tomando mis vacaciones aquí en el parque Dirán que estoy loco ¿Quieres esto? Espero que esto sea lo correcto Regresamos pronto, bebés Asher, ¿qué no vienes? Sí Necesito mi mochila Llevo la mía, vámonos Solo quiero decir que... La lava es algo serio, aunque no lo crean Este es el río Raptor, lleva mucho tiempo seco Creo que no es nada bonito si me lo preguntas Oigan, es un botanastaurio ¿Está cuidando el camino? Ah, eso creo No será sencillo cruzar Recuerda lo que dijo el Dino Master ¿Quieres que me incline? ¿Y qué tal así? No hay forma de pasar por aquí ¡Es el concurso de miradas del estagosaurio! Yo me encargo Fui la campeona del concurso de miradas en mi escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo derroté! ¡Adiós! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Park Ranger, Maisie! ¿Todo bien, Maisie? Sí, es que creo que mis globos oculares se han secado. ¡Wow! ¡No puedo creer que la espiral de dinosaurios sea real! No puedo creer que el Dino Master haya dicho la verdad. ¡Sí! ¡Sobre todo, excepto el lago de fuego o lo que haya dicho! Sí, técnicamente no es una espiral, es un laberinto. ¡Hay que correr! Me siento tonta haciendo esto. Es imposible que un dinosaurio adulto aparezca en el huevo cuando lo pongamos en el centro de la espiral. No hay nada científico en eso. Al menos le estamos pasando bien juntos. Les dije, es un truco del Dino Master. ¡Oigan! ¡Oye! ¡Funcionó! Tranquilo. Que aparezca un triceratops no significa que haya un bebé triceratops en el huevo, ¿entiendes? ¡Qué bonito! ¡Este es el dinosaurio más tierno que hay! ¡Wow! Tal vez el Dino Master no es tan malo. Aún así, es espeluznante. Creo que tenemos que llevarlo al Dino Cuartel. Ya vamos a casa, tranquila. ¡Hay que irnos ya! ¡Tenemos que salir de la misma manera que entramos! Es lo que se hace en los Dino Spirales. Sí, esto tiene sentido. ¡No puede ser! ¡Oh! ¡El suelo es realmente de lava! He practicado mucho para esto. Ay, toda la tarde sí. No puedo creer que el lago de lava sea real y que el puente haya desaparecido. Continuará. Oye, Elby. No sé dónde es la convención. Creo que estamos perdidos. Ya llegamos, Ranger. No, no estamos cerca. Y además está anocheciendo. Será mejor que nos detengamos y busquemos un hotel para descansar esta noche y seguir después. Ok. Ya llegamos. Camina rápido, Elby. ¡Mira el tamaño de esa araña! Creo que necesitan fumigar el hotel. Mira. Hay habitaciones vacías. Hotel embrujado. No sé si sea buena señal, pero hay que entrar ya. Entra. Ok. Me parece un buen hotel, ¿verdad? Ok. Espero que haya alguien para registrarnos. Ah, lo siento. Ah, nos gustaría una habitación para esta noche. Solo llena esto, por favor. Ok. Y firma aquí. Eso no se ve bien y huele muy mal. Aquí está. ¿A qué hora es la salida? La salida será cuando quieras. Pero nunca podrás vierte. Eso suena bastante bien, pero vamos a subir a nuestra habitación, ¿verdad, Elby? Ok. Sí, andando. Ah, si alguno de ustedes se queda encerrado en la habitación. La pista estará en su mesito de noche. La pista. La pista, ¿ok? Es bueno saberlo. Gracias. Ya es hora de descansar, Elby. ¿Gusta pasar por una copa de cortesía a la taberna? Ah, ahí está la taberna. Gracias. Iré a ver. No sé si deberíamos comer algo de aquí. Da un poco de miedo, pero tengo hambre. Vayamos a ver qué tienen. Ven. Bueno. Tranquilo. Yo voy a abrir. No, espera. Estoy bien. Yo abriré. Espera. ¿Listo? Taberna de cadáveres. No creo que sea un buen lugar para estar. ¡Mira esa bebida! ¡Y los cupcakes! Y... Oye, espera. No sé si deberíamos. Tiene arañas encima, Elby. Mejor subamos a la habitación. Vámonos, Elby. ¡Qué extraño! Hay que buscar nuestra habitación, Elby. No sé por qué pesa tanto tu maleta, Elby. Mira estas fotografías tan extrañas de aquí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Mejor vámonos! Elby. ¿Puedes oírme? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ok. ¿Dónde está la mesita de noche? Ah, aquí está. ¿Esa es una pista? ¡Claro que no! Son servilletas. Esperen. Las servilletas vienen del comedor y ahí debe estar la llave de la habitación de Elby. Pero voy a necesitar mi blaster fantasma para entrar a ese lugar. Muy bien. Es hora de ir a cazar fantasmas. Usaré mi nuevo medidor de fantasmas para saber si hay algún fantasma aquí. ¡Wow! Este lugar es extraño. Hay luces debajo del sombrero. ¡Oh! ¿Qué habrá debajo? ¡Ah! Es una nota. ¿Un nueve? Tal vez encuentre algo en la habitación nueve. Tengo que ir a ver. Esta es la habitación nueve. Necesito refuerzos. Adelante, Ranger Gary. ¿Estás ahí? ¡Park Ranger Gary, adelante! ¡Hola! ¡Ah! Es... es mi radio. Adelante, Park Ranger Aaron. ¿Qué puedo hacer por ti? Escucha, estoy en un hotel enrugado. Es espeluznante. No puedo enfrentarme a todos los fantasmas. Solo necesito ayuda. Resiste, compañero. Iré a salvarte. Gracias. Yo voy a revisar este baño extraño mientras vienes. ¡Ay, no! ¡Es un esqueleto! ¡Ay, ay, el papel! ¡Ay, ay, ay, tiene fuego! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiene un mensaje! ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Qué haces? ¡Soy tú, el Park Ranger Gary! ¡Ay, me asustaste! ¡Tú me asustaste! ¡Ay, no pensé que llegaras tan rápido, Ranger Gary! No lo vas a creer, pero yo estaba... No, no hay tiempo para tus historias. Sí, ok. Tenemos que encontrar al Ranger Elby. ¿Cuál es la siguiente pista? Veamos, lo quemé un poco, pero... ¡Dice huevo! Encuentra un huevo. ¿Eso dice en serio? Muy bien, eres bueno. En fin, un huevo. ¿En dónde encontramos un huevo? En un hotel. ¿Un hotel? ¡Ya sé! ¡En la cocina! ¡Tenemos que ir allá, rápido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Ranger Gary? ¡Apágalo! ¿Has algo? ¡Apágalo! Creo que eso causaba que la luz parpadeara. Podría ser. Atento, seguro hay fantasmas en la cocina. Este lugar está embrujado. Ya pasó. Hay que encontrar el huevo y salir de aquí. Bueno. Hay demasiado humo. Quizá haya huevos en la cocina. No hay nada. Yo tampoco veo nada. Oye, tal vez está en el refrigerador. Bien, hay que abrirlo despacio. Ranger, prepárate a disparar cuando yo abra la puerta. ¿Estás listo? No sé, pero ábrelo. Ahí están los huevos. ¿Ya viste? Qué asco. Mira, es un huevo gigante sorpresa y creo que es la pista. Voy a cerrar esto rápido porque huele muy mal. Creo que esta es la pista que buscamos. ¿Listo, Ranger? Sí. Voy a abrirlo. Aquí voy. Está duro. Muy duro. ¡Rañeras! Espera, no mientes. Qué susto. Tranquilo. Sí, ya se fueron. Tranquilo. Mira. Hay una nota. Debe ser otra pista. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las habitaciones de la derecha revisar para la luz encontrar. Las habitaciones de la derecha. Tal vez sean las habitaciones de la derecha de arriba. ¿Otra vez arriba? Ay, no me gusta subir escaleras. Toma tu blaster y vámonos. Sí. Esto de subir y bajar las escaleras me está matando. ¿Por qué no hicieron las pistas más fáciles? Espero que sea la última vez que tengamos que subir aquí. Bueno, hay que revisar cada puerta de la derecha de este pasillo. Empecemos. No, no, la otra derecha, la otra derecha. Sí, claro. Solo estaba probándote para ver si estabas atento, Rian. Lo que digas. Es por aquí. Lo siento, no quería interrumpir. Ustedes sigan. No era esa puerta. Sigamos. Mira. Solo queda una habitación. Espero que ahí esté. Ok. ¿Estás listo? Voy a abrir. Mira, Ranger. Es una lámpara. Esa debe ser la luz. Ven. Hay una llave. Una llave de calavera. Agárrala y vámonos. Sí, está bien. Hay que salir de aquí. Rápido. Excelente. Un fantasma. Hay muchos fantasmas en este hotel. Hay que atrapar a este. Quédate aquí y yo voy por la trampa. Vigílalo bien. Eso es. No lo dejaré irse. Mira. Ya tengo la trampa. Esto es lo que haremos. Encenderemos los plasters. Los dos le disparamos. Y cuando esté controlado, no dejarás que se mueva. Y yo desplegaré la trampa. ¿Entendido? Ok. Encendamos los plasters. A la cuenta de tres. 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 ¡Ya lo tenemos! Sí. Lo haces las manos. Voy a desplegar la trampa. Escucha. A la cuenta de tres. Apaga tu flaster y mira hacia otro lado. Uno. Dos. Tres. ¡Qué bien! Todo acabó. Sí, lo logramos. Ay, me dolió. Hay que ir por el Ranger LV. Yo te sigo. Ya lo abrí. Ranger LV, ven. Wendio estaba asustado ahí adentro, pero gracias. Sí, de nada. ¿Escucharon? Ay, no, miren. LV, toma tu blaster. Tenemos que atraparlos a todos. Estamos listos. Son demasiados. La trampa ya está llena. No podemos enfrentarnos a tantos. Hay que huirlos. ¡Esperad! Corre, corre. Gracias por hospedarse. Hola, Ranger. Soy... ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! Necesito ayuda para guardar todo esto. ¿Me ayudas con el ultratransportadinos? Acabo de usarlo para mandar un dinosaurio a la zona feroz. ¿Y eso qué es? Oh, es una zona del parque donde todo tipo de dinosaurios andan libres. Donde mandamos a nuestros dinos más feroces a vivir en la naturaleza. Porque parece que así viven mejor. Y suelen ser más difíciles de controlar. Por eso, los dejamos en su hábitat natural. Dinos salvajes siendo libres. ¡Wow! Eso suena excelente para mí. Sí, aunque solo no hay que confiarse. Recuérdalo. No hay que ir sola. Entendido. Aquí... ¡Gracias! ¿Maddie? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Debo haberla transportado a la zona salvaje! Park Ranger Maddie, ¿me copias? Comunicándome con Park Ranger Maddie. Si me escuchas, tranquila. Voy por ti. No te muevas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me van a despedir! ¡Ay, qué hice! Ah, ¿hola? Park Ranger Zoe. ¡Ay, no! Creo... que ya no estoy en el campamento base. Me parece que esta es la zona salvaje. Park Ranger Zoe, ¿me copias? Escucha, creo que estoy perdida. ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Debo evitar que se peleen! ¡Ajá! ¿Qué tiene? Mi lanzadardos tranquilizador se atascó. ¡No funciona! Voy a revisar el mini manual para Park Rangers. ¡Aquí está! Zona salvaje. Mucho cuidado, Park Rangers. Muchos artefactos no funcionan en esta zona. ¡Ay, bueno! ¿Ahora qué hago? Debes usar tu astucia de Park Ranger y conocimientos sobre la naturaleza. ¡Ve por él! Llegué a la zona salvaje. Park Ranger Maddy, ¿me copias? ¡Hola, hola! ¡Tranquila, Maddy! ¡Voy por ti! ¡Estoy calificada para esto! ¡Ay, no puede ser! ¿Y ahora, para dónde voy? ¡Ya sé! ¡Varé la brújula! ¿Qué pasó? ¡Se volvió loca! ¡Ah, cierto! Lo olvidé. Muchos artefactos no funcionan en esta zona. ¡Buh! En fin. ¡Ese camino se ve seguro! De igual forma, no sé dónde envía Maddy. Veré el mini manual de Dino Conspiración. A ver, a ver. Tip de Dino Conspiración número 42. Al elegir un camino, siempre ve por el más aterrado. Quieren que creas que el camino seguro es mejor, pero es un truco. Porque así los cobardes irán por él. ¡Sé valiente! Ok, soy... ¡Sé valiente! ¡Por el camino aterrador! ¡Fío! Estuvo cerca. Ya no hay... dinosaurios. Tranquila, tranquila. Siempre ha sabido resolver los problemas. Yo sé que puedo con esto. Aquí está. Consejo de supervivencia número uno. Antes que cualquier cosa, encuentra sombra. Ya lo hice. Soy buena en esto. Consejo de supervivencia número dos. La hidratación es esencial. Ahora, consejo de supervivencia número tres. Consigue comida. Nunca sabrás cuánto tiempo estarás afuera... Qué oportuno. Ok, tranquila. Si fuera un herbívoro, ¿dónde buscaría mi comida? ¡Rar! ¡Rar! ¡Estoy hambrienta! Creo que algo me falta. ¡Esto! ¡Este! ¡Es el lanzadardos de Maddie! Voy bien. Debo estar cerca. ¡Resiste! ¡Te encontraré, Backranger Maddie! ¡El camino aterrador era el correcto! ¡Oh, no! ¡Un espinosauro! ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Consejo de supervivencia número cuatro. Camúflate para protegerte. ¡Ah! ¡Ya me cansé y no la encuentro! Espero que esté bien. ¡Ah, ya sé! Tal vez debería llamar a Aaron. ¡No puede ser! ¡Sin señal! ¡Ah! ¿Qué te pasa ahí, Popó de Dino Aves? ¿Por qué? Bueno, la Dino Leyenda dice que si te cae Popis de Dino Aves, debe darte buena suerte. ¡Espero que sea verdad! ¡Maddie! ¡Maddie! ¡Ah! 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 ¡Al fin! ¡Todo tranquilo! Y los dinosaurios no están. Hmm. Seguro que la Park Ranger Zoe me está buscando. Pero si no me encuentra... Ah, creo que debo de ver el mini manual. Consejo de supervivencia número 5. Si se separan y se pierden, suban al lugar más alto para ver por dónde o adónde fueron. ¡Es cierto! Debo subir y tal vez así la vea. Sé que puedo hacerlo. Lo sé. ¡Espera! ¡Parece el final de la zona salvaje! ¿Me equivoqué de dirección? Oh, tal vez no. Como sé, regresaré. ¡Ay! ¡Hola, pequeñín! ¡Qué bonitos dientes! ¡Qué bonitos dientes! ¿Qué pasa? ¡Esta cosa se descompuso! ¡Qué mal! ¡Espera! Ya me acordé de quién eres. Eres el raptor con el que hablé cuando creí que era un raptor. Tal vez pueda comunicarme contigo otra vez. Ya lo hice en algún momento. ¡Excelente! ¡Ya me amas raptores! ¡Qué tonta! ¡Chica! ¡Lo logré por fin! ¡Es un buen lugar! ¡Ahí está la park ranger Zui! ¡Pero qué es eso frente a ella! ¡Pero qué es eso frente a ella! Ah, no sé. ¡Ay no! ¡Una manada de raptores! ¡Tengo que ayudarla pronto! Mis artefactos no sirven aquí. Aunque sí puedo distraerlos. ¡Por algo me llama la ruidosa Maddy! ¡Chica! ¡Chu! ¡Chu! ¡Váyanse por favor! ¡Por aquí raptores! ¡Vengan conmigo! ¡A que no pueden atraparme! ¡Ah! ¡Ah! ¡No creí que llegara hasta esta parte! ¡Lindos raptores! ¡Oh no! ¡Maddy! ¡Tranquila! ¡Haz algo! ¡Ya sé! ¿Qué es lo que todas las criaturas odian salvajes o domésticas? ¡Que les echen agua en la cara! ¡Tiene que funcionar porque es agua natu... ¡Sí! ¡Funciona! ¿Listos para un baño al niño? ¡Aaah! ¡Maddy! ¡Rápido! ¡La base está por allá! ¡Te veo ahí! ¡Ve! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mis perros también odian bañarse! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Estuvo muy cerca! ¡En serio! ¡Perdón, Maddy! No pasa nada. Fue la mejor aventura que jamás he tenido. Aprendí a sobrevivir en la naturaleza. Ok. Solo espero que no tengas que volver a estar sola. ¡Hola! ¿Qué tal, Batranger Aaron? No vas a creer lo que nos pasó. Estuvimos todo el día en la zona salvaje del Parque B. ¿Sabes algo sobre ese lugar? Sé que puede ser algo pegajoso, es decir, peligroso ahí. Muy peligroso. Aún así es mi culpa por accidente transportar a la Parque Ranger Maddie ahí. Pero ya estamos aquí. Aunque casi no. ¡Esos raptores en grupo son listos! Al menos a nadie le cayó Dinopopis encima. No podría asegurarte eso. Oye, ¿qué te pasa? No vayas a decirle nada. Ok, pero apestas. Como sea, debemos irnos. Perdón, tenemos una urgencia. Nos vemos, Aaron. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! Registro de misión 621. No dejar rastro alguno de evidencia sobre la Dinopopopo. O nunca te dejarán olvidarlo. ¡Tranquila! Ya no me burlaré de ti. ¡Qué simpática eres! Y... Sí, me dio buena suerte. Ajá. Pude encontrarte. Aquí estoy. Todo lo cual. Gracias, Dino Abe. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lavaz. Trap. ¡Gracias!